Buenas, ya estoy en Urquiola Motor con muchísimas ganas de, bueno pues ya veis el vehículo que estaba esperando que me entregaran, un Citroën Jumper H1L1 y aquí con el Campingas, que esto es un aparato muy sencillito para poder irnos este verano por ahí de vacaciones, disfrutar y bueno, con la intención de empezar la camperización, para ello pues como no, importante una doble batería con un relé y empezaremos con el proceso de esta camperización y os iré explicando y bueno, sobre todo muy agradecido pues eso, a Urquiola Motor que me han facilitado este vehículo y a por ello. Realmente para Citroën Urquiola Motor es un gran placer tener a un deportista como Igor Antor, un gran ciclista como embajador de Urquiola Motor y por otro lado también es gratificante poder ayudarle pues con la escuela de Galdacano que está muy implicado y la verdad que tiene mucha ilusión en él y todos tenemos mucha ilusión y cada día pues tiene más críos y la verdad que todo lo que sea el deporte pues para el grupo de Asomotor es muy importante cuando empezamos a hablar con él para que fuese nuestro embajador nos comentó que su ilusión era tener una furgoneta la cual pudiese camperizar estuvimos mirando distintas opciones y la verdad que la que mejor le encajó fue esta jumper con su amplitud y su facilidad a la hora de ganar en el día a día pues es perfecta para él y bueno él estos meses la irá camperizando y bueno para futuros proyectos que tiene como hacer una vuelta por europa con esta furgoneta la idea y la ilusión que he tenido siempre no de tener una furgoneta que la haga y la camperice por mis por mis medios con mis manos pero a la vez ser versátil no que la podamos usar pues aquí con la aldaca al chirrín de lor y el cártea durante el tiempo que esté pues usándola antes de la camperización y bueno sobre todo para viajar no es lo que lo que más en familia disfrutar de otra manera de viajar también que no sea solo en plan hoteles en un lugar concreto con esto pues con este vehículo puedes ir viajando de pueblo en pueblo de montaña al mar oa diferentes países en ese sentido la ilusión de hacer un gran viaje también no esa es la idea y también disfrutar del proceso de la camperización que yo creo que no es sencillo pero que hay que animarse no se pueden hacer muchas muchas formas de esa camperización y yo la quiero hacer bastante completita pero pero bueno sobre todo a mí que mi pasión es el ciclismo poder también ir en grupo de amigos con las bicicletas muchas cosas no como digo empezando por la escuela ciclista y acabando por ese viaje que queremos hacer en familia y y y y